Bueno, Mbappé ya es libre de fichar por el Real Madrid y hoy en Jaimerengue lo que hemos querido es hacer un vídeo montando un 11 con los 200 millones que en su día ofreció el Real Madrid por Kylian Mbappé en el mercado de fichajes de agosto de 2021. Vamos a analizarlo, dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaimerengue, bienvenido a tu canal madridista. Antes que nada darte las gracias por estar viendo el contenido de este vídeo. Pedirte por favor que si no lo estás te suscribas al canal porque no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo para que mis vídeos se posicionen mejor en la comunidad de YouTube y por supuesto animarte a que dejes tus comentarios acerca de cuál sería tu 11 con esos 200 millones de euros que el Real Madrid había ofertado al PSG para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé antes de que quedara libre, lo que era prácticamente una donación. Yo lo que os propongo es lo siguiente, yo he cogido los valores de futbolistas, los valores que le da la web Transfer Market, que es una web de fútbol, que es de las más prestigiosas que hay en la actualidad y he querido hacer un 11, he confeccionado un 11 con aproximadamente, con un presupuesto de 200 millones de euros digamos, que es insisto la cantidad que ofertó el Real Madrid en su día por Kylian Mbappé. Un 11 teniendo en cuenta las necesidades y la actual plantilla del Real Madrid, ojo porque van a aparecer nombres de gente que realmente tiene un valor de mercado pero que realmente por ese valor no saldría ni de coña y también tengamos en cuenta nombres de futbolistas que en este actual mercado quedarían libres con lo cual el valor que se tendría que pagar por ellos es ninguno, es ninguno porque realmente independientemente de su valor de mercado terminan contrato y por tanto llegarían a coste cero. Ya sin más dilación vamos a empezar, empezamos por la portería. Yo lo que haría teniendo en cuenta este presupuesto es traer de vuelta a Keylor Navas, un valor de mercado de 10 millones de euros y yo me traería de vuelta al guardameta Tico, al guardameta costarricense para que hiciera competencia con Thibaut Courtois. Aquí ya van 10 millones de euros que es el valor de mercado que le da Transfer Market. Mi lateral derecho, ¿quién sería mi lateral diestro? Pues César Azpilicueta, un lateral diestro nacional, quien también es competencia de Carvajal en la selección española. Valor de mercado de 11 millones de euros aunque por ejemplo pues este futbolista quedaría libre, este futbolista vendría realmente a coste cero pero su valor de mercado y es a lo que nos ceñimos son 11 millones de euros. Nos vamos ya al centro de la defensa y nos vamos ya con Leandro Bonucci, un central veterano, un central expeditivo, un central que tiene muchísima experiencia en las grandes competiciones a nivel europeo y lógicamente también a nivel mundial. Valor de mercado de 8 millones de euros para el central de la Juventus que yo le ofrecería la oportunidad de venir al club más grande del mundo y de salir de su zona de confort de Italia. Mi otro central sería Joel Matip, valor de mercado de 18 millones de euros, compañero de Virgil Van Dijk y creo que es un defensa complementario absolutamente tremendo de nacionalidad si no me equivoco camerunesa, buena salida de balón, experiencia en Bundesliga, experiencia en Premier y futbolista absolutamente buenísimo para poder copar el centro de la zaga del Real Madrid. Insisto, 18 millones de euros es su valor de mercado. 35 millones de euros, aquí ya me rascaría un poquito más el bolsillo por mi lateral izquierdo que no sería otro que José Luis Gallá. José Luis Gallá, el lateral del Valencia, sería mi lateral zurdo. Un recambio de plenísimas garantías para Fernand Mendy, competencia de verdad teniendo en cuenta que Marcelo abandona la entidad madridista este verano prácticamente con total seguridad. Mi medio centro, Ganague Ye del PSG justamente, que era también o que es hasta el momento compañero de Kylian Mbappé. 13 millones de euros para un futbolista veterano que vendría para cubrir un poquito pues la zona cubierta por Casemiro. Sería mi pivote defensivo suplente sin ningún tipo de dudas. Nos vamos al interior y aquí sigo por tirando del talento nacional. Voy a empezar por el interior diestro. Mi interior diestro, 40 millones de euros quizás. Yo creo que sé por el que más dinero me gasto. Miquel Merino, uno de los mejores jugadores de España, uno de los mejores jugadores de la Liga. Su mismo entrenador, lógicamente, defendió que era el mejor futbolista de la Liga española. Yo a tanto no llega, pero sí que es un futbolista que en varias ocasiones os he nombrado, que creo que sería bueno que lo tuviéramos en el Real Madrid como futbolista alternativo a la CMK. Y mi otro futbolista alternativo en el otro interior sería un futbolista que vale la mitad, 20 millones de euros, que acaba de renovar por el Betis, pero sería Sergio Canales que venga al Real Madrid, pero en un momento en el que ya está hecho y maduro como futbolista para ser futbolista complementario del centro del campo. Y nos vamos a la parcela ofensiva, una parcela ofensiva en la que tampoco me quiero desembolsar grandes cantidades de dinero teniendo en cuenta que forman mi tridente de ataque Mbappé, Vinicius y Benzema. Y espérate que no venga Haaland, con lo cual aquí tampoco quiero dejarme mucha pasta, la verdad. Voy a empezar por el extremo zurdo y mi extremo zurdo sería Marco Reus, un futbolista experimentado en Europa. Es cierto que muy mermado por las lesiones a lo largo de toda su trayectoria, es lo que no le ha permitido tener una carrera yo creo más brillante, aunque ojo porque es toda una institución del Dortmund, un valor de mercado de 12 millones de euros. Nos vamos al extremo diestro y aquí vuelve otro ex a casa, volverían hasta tres ex a casa conmigo, este sería Ángel Di María, 15 millones de euros, pero por ejemplo este jugador también queda libre en este actual mercado de fichajes. Ángel Di María, yo lo haría volver como extremo diestro, yo creo que es uno de los mejores extremos diestros a pierna cambiada lógicamente que hemos tenido. Yo creo que el aporte de energía, la dosis de mala leche, no exento de calidad y lógicamente su buen rendimiento sobre todo en partidos decisivos, creo que hacen de él un futbolista más que interesante para tenerlo en plantilla en el Real Madrid a ese coste y es un jugador que está acostumbrado a ser segunda espada, ya lo fue en el Real Madrid y lo ha seguido siendo en otros equipos como por ejemplo el PSG donde ha habido otros futbolistas que han brillado por delante de él a pesar de su grandísimo rendimiento. Y por último yo cerraría con otro ex de la casa, con un canterano que es por RDT, su valor de mercado 12 millones de euros, yo creo que por este precio no saldría del español pero es el precio que le da Transfer Market, este es su valor de mercado actual en el momento que hago el vídeo, con lo cual el 11 que me quedaría sería el siguiente que vais a ver a continuación en pantalla sería con Keylor Navas en portería, Azpilicueta, Bonuki, Matip y Gaia, centro del campo para Gueye, Merino y Canales y delantera para Marco Reus, Ángel Di María y RDT. Me gastaría un total de 194 millones de euros, todavía me sobran 6 milloncitos de pavos de cuya oferta realizó en su día Florentino Pérez por un Mbappé que terminaba contrato. Fijaos que 11 me montaba, fijaos que dos equipos podría tener el Real Madrid con estos 11 futbolistas con 194 millones de euros bien invertidos más teniendo en cuenta sobre todo la confección de la actual plantilla del Real Madrid. Ahora lo que quiero es que me dejes aquí abajo en los comentarios tu opinión, te he dejado el enlace en la descripción del vídeo para que te suscribas al canal porque sé que te ha molado mucho el vídeo y si no lo haces porque sé que ya estás suscrito así que no hay problema y ahora sobre todo insisto, ¿estás de acuerdo con este 11 que te propongo? ¿Tú ves algún futbolista que pueda acopar alguna de las posiciones que yo te propongo? Déjame aquí abajo en tus comentarios el 11 que tú propones, da like al vídeo e insisto, suscríbete si no lo estás y mañana a las 23 horas de España te espero aquí en Jaime Rengue, conmigo tienes cita con Jaime Rodríguez en tu canal madridista.